Hay muchas pruebas por toda la región y hay muchas pruebas en Cartagena para hacer todas las pruebas, pero esta es una de las más importantes, la más importante de la región, sin duda la que tiene más antigüedad y también es la segunda más importante de España y eso es por el maravilloso trabajo que ha hecho siempre nuestro ejército, nuestros artilleros y sobre todo cómo han aprovechado esta prueba, no solamente para seguir desarrollando su obligación, su compromiso para defender nuestros derechos, nuestros valores, nuestros principios, nuestra seguridad, dentro y fuera de España, que es el deber, la obligación mayor y tenemos que estar siempre agradecidos por ese trabajo, sino también el compromiso social que lo estáis haciendo a través del deporte. Este año va a ser una nueva oportunidad para que disfrutemos de una prueba familiar, ya se ha dicho, que tiene un componente social, que tiene un componente solidario muy importante, que no solamente mantenéis en el tiempo, sino que lo vais reforzando. Hay muchos cartageneros que participan en la prueba, pero hay cada vez más gente de fuera que viene a conocer Cartagena gracias a esta prueba y que se enamora de la ciudad, que se enamora del patrimonio cultural, que se enamora de la gastronomía, que se enamora de nuestro puerto, de la integración que estamos desarrollando y el uso urbano del puerto y que sin duda repite con toda su familia y por tanto, pues enamorarse de la ciudad gracias al trabajo de los artilleros y conocer también algunos elementos, que por cierto vamos a recuperar uno de ellos, la batería de San Leandro, como puede ser el sistema defensivo con las baterías y con todos los elementos que queremos incorporar a nuestra oferta cultural, sin duda es una maravillosa excusa para conocer a Cartagena y para regresar. Y luego es una de las pruebas que incorporamos siempre a nuestro plan estratégico de turismo y deporte, que lo hacemos con la colaboración público-privada, que sabéis que estamos potenciando no solamente las actividades culturales, sino las actividades deportivas, los congresos y todo aquello que nos permita tener un mayor impacto económico en la ciudad. Sois merecedores de la medalla de oro de la ciudad, yo espero que coincidiendo con la festividad de Santa Barba, Santa Barba de este año, porque el año pasado, el día de la prueba, os comunicamos que ya se había aprobado el otorgar la medalla de oro y lo que espero es que antes de que termine el año, y si puede ser coincidiendo con vuestra festividad, os podamos entregar también la medalla de oro de la ciudad. Desde su nacimiento en el 2002, la finalidad de este cross siempre ha sido la promoción de la actividad física y deportiva. A través de esta actividad, además de la salud, se consiguen fomentar algunos de los valores contemplados en la marca Ejército, tales como el espíritu de sacrificio, el compañerismo y la excelencia profesional, entre otros. Siempre ha sido una prueba pensada para que toda la familia pueda participar y disfrutar del ambiente lúdico y festivo de la misma. A lo largo de estos 20 años, el cross de artillería ha ido evolucionando, tanto en recorridos, distancias, número de pruebas, pero sobre todo en la cantidad de participantes, que a día de hoy, si no me equivoco, es aproximadamente unos 2.000 ya. Se ha consolidado como una de las pruebas populares y con más aceptación de nuestra región, con participaciones en años anteriores que han superado los 3.500 corredores. El Regimiento de Artillería 73, como organizador de la carrera, realiza un esfuerzo importante que creemos que merece la pena. Es una excelente oportunidad para que el Regimiento salga a las calles de su ciudad y se dé a conocer para que así se estrechen los lazos entre Cartagena y sus Fuerzas Armadas.